Barranca Bermeja Además estamos probando todas las delicias que hacen nuestros chefs en Barranca Bermeja Todos nuestros restaurantes locales que están participando Esto es el concurso Boca Chef, es la actividad de cierre de un programa Está enmarcado en un programa que es la apuesta de turismo Que viene liderando la Cámara de Comercio hace varios años Se llama Renacer de los Yariguíes Dentro de este programa tenemos un circuito turístico especial para Barranca Bermeja Que se llama Barranca Bermeja De la noche al día Barranca Bermeja se viste de sabores Y pues bueno, ayer tuvimos unas clases magistrales Tuvimos dos masterclass con dos chefs nacionales reconocidos Carlos Gaviria y Yule, el cocinero llanero También nos acompañó durante el día La Choría Gámez como nuestra principal Representante del sector gastronómico barranqueño Y hoy culminamos con el concurso Son seis participantes, seis restaurantes participantes Acaban de terminar los tres primeros Y pues bueno, una cosa es contarles y otra decirles A lo que sabe el bocachico ribireño hecho por barranqueños Y pues bueno, vamos a empezar con los otros tres participantes Y al final del día pues estaremos entregando a los ganadores Los premios a los que se harán merecedores por participar Y pues bueno, esto es muy importante porque con esto Resaltamos la cultura de nuestra región De nuestro distrito de Barranca Bermeja Y así podemos impulsar el turismo como una apuesta de diversificación económica Filar, precisamente a ese punto quería llegar a la invitación final Y también recordarle la importancia a la ciudad de este tipo de espacios Que buscan sin duda fomentar el turismo y fomentar la gastronomía de Barranca Bermeja Bueno, la invitación, más allá de la invitación es ratificarles a todos los barranqueños Y a los que no son barranqueños que nos están viendo también a esta hora del noticiero Que en Barranca Bermeja se encuentra una muy buena oferta gastronómica Los restaurantes, los negocios gastronómicos han mejorado en técnica En recetas, en presentación de sus platos Y pues bueno, aquí de verdad se come muy sabroso Es importante que le sigamos dando ese apoyo a todo nuestro sector cultural y gastronómico Con eso le estamos cumpliendo a la ciudad Y con eso podemos en muy corto tiempo potenciar el turismo en Barranca Bermeja Perfecto, doctora Pilar, muchísimas gracias Barranca Bermeja La información que se genera desde este punto de la ciudad Lo que ha sido el Boca Chico Fest aquí en el Hotel Barranca Bermeja Plaza Organizado por la Cámara de Comercio precisamente de la Bella Hija del Sol Esto es un informe con la Cámara de Levar de Rueda Para las Noticias, Camilo Santos